Si un día a mí se me antona lo hago, pero me encantan. Pancho Céspedes sale del clóset y confirma sus preferencias por los hombres. Sin vergüenza alguna, el intérprete de Dónde está la vida reveló que si en algún momento quisiera intimar con otro hombre, sin problemas lo haría, así como lo escuchan. Si un día a mí se me antoja lo hago, hasta ahora no se me antojaba porque todavía no se me ha acabado la posibilidad con las mujeres. El cantautor cubano, nacionalizado mexicano, confesó que aún no ha estado con otro caballero porque sigue satisfecho de su desempeño con las mujeres. Además, explicó que considera educativo y encantador el hecho de ver a dos féminas unirse en las artes amatorias. Pero me encantan, me encanta el arte y un deber de dos mujeres haciendo el amor. También indicó que a sus 63 años, la experiencia adquirida en el placentero acto con la pareja se utiliza, pues es consciente de que no lo hará muchas veces, pero sí mejor que cuando estaba en los 20. La experiencia se usa, hay pastillas nuevas, hay ejercicios que hacer. Evidentemente a los 63 años, como decía un gran comediante uruguayo, ningún joven de 25 y 30 años lo va a hacer mejor que yo, lo va a hacer más seguido, pero mejor que yo no. Confesó también que de vez en cuando utiliza fármacos para un óptimo desempeño en la intimidad, contando una anécdota vivida junto a dos mujeres. A veces sí, a veces no, según como yo veo la intensidad de lo que viene para arriba, porque a veces te viene para arriba un tren, entonces ella estaba con dos ciegas. Y ella, la última fue la que me lo explicó mejor, siempre me decía más despacio, ten paciencia. Y la última me dijo, piénsalo todo en cámara lenta. Se lo debo de tarea, güey. En otro tema, el cantante manifestó a los medios que Gualberto Castro está mal de salud, asegurando que tuvo una recaída. Fue con él y estaba bueno, él se siente bien, tampoco él no se siente bien, pero está ahí, le cayó de nuevo. Contextualizando, Francisco Céspedes abandonó su carrera de medicina para concentrarse en la música. Por ello, durante varios años formó parte de algunas agrupaciones cubanas como el grupo de Pucho López. En 1992, cuando Luis Miguel se encontraba seleccionando los temas que formarían parte de Aries, este decidió incluir la canción de autoría de Francisco Céspedes, titulado Pensar en ti. Una de las canciones más importantes de ese disco, iniciando así su primera etapa dentro de la música como compositor. En 1997, sacó su primer álbum como solista titulado Vida Loca. En él, mostraba todas las vivencias que había tenido en los últimos años, logrando un disco lleno de sensibilidad y amor que se convirtió en uno de los más exitosos en México, España, Estados Unidos, Perú y Chile. ¡Suscríbete!